Llevarán un pequeño. Ya pusieron la verde. Y ya empezaron a moverse. Potrico, potrico. La verían de darle un tupito más a la verde. El problema es cuando se paran allá adelante. ¿Tú ves? Tenemos como cinco carros adelante. Y ese quiere salirse o uno menos. Es un carro chiquito. Lo malo es cuando hacen eso. El problema es que hay muchas calles que las están arreglando y la gente se... La gente que cambia. Y algo chiquita es que hay. Sim.